Viaja en el lujo de los mares Como un alto son pasas de palos Resulta el viento Resulta el viento Como pescadores por el aire Perdidos, desorientados Recuerda siempre Así nomás En el infinito los minutos Van a verme desaparecer Resulta el viento Resulta el viento Como en la guerra De las distancias Se fueron todos Quedó mi casa Como en la guerra De las distancias Se fueron todos Como en la guerra Se fueron Como en la guerra Como en la guerra Se fueron Se fueron En la guerra En la guerra De las distancias De las distancias Como en la guerra De las distancias De las distancias De las distancias Se fueron De las distancias De las distancias De las distancias Gracias por ver el video.